Me duele que te vayas Te juro que me duele Te dice tantas cosas que tendré que callar Porque estás en mi alma y en cada una de ellas Yo tengo tu recuerdo que es mi felicidad Con nadie me compares, es lo que más te pido Si puedes con cariño recuerda nuestro amor Que si vuelvo a encontrarte aquí en mi camino Voy a quererte mucho, yo sé que mucho más Yo no sabía hasta ahora cuando se pierde algo Yo no sabía hasta ahora lo que es perderte a ti Si vuelves a mi lado, paloma voladora Voy a quererte mucho, yo sé que mucho más Con nadie me compares, es lo que más te pido